Y las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 ya se están distribuyendo por todo el país para médicos y enfermeros. Ahora solo es cuestión de tiempo antes de que el público en general, o sea usted y yo y todos nosotros, también tengamos acceso a estas vacunas. Y hoy hay más buenas noticias en torno a la segunda vacuna, que al parecer ya está en camino. Randy Serrano nos tiene más detalles a continuación. A menos de 24 horas de que la primera vacuna contra el COVID-19 fuera suministrada, la segunda está a un paso más cerca de ser aprobada. En un análisis revelado este martes, la FDA aseguró que el antídoto de la farmacéutica moderna es seguro y tiene una efectividad del 94% contra el virus. Es un acontecimiento importante. Mientras más vacunas podamos tener aprobadas en el mercado para esta etapa, va a ayudar a que haya mucho más acceso a la vacuna. La farmacéutica está solicitando el uso de emergencia de esa vacuna que se podría dar en cuestión de días. Mientras tanto, de costa a costa, quienes están en las primeras filas de la batalla contra el COVID-19 seguían haciendo historias de martes. Doctora, como en Puerto Rico, todos los primeros trabajadores de salud de la isla se aplicaron la vacuna que muchos esperan ayude a frenar la pandemia. La persona que le apasiona esta profesión sigue adelante porque nosotros vamos por el bien común de nuestros pacientes. Y quienes pudieran estar entre los próximos en recibir la vacuna, Joe Biden y Kamala Harris. Por razones de seguridad, me siento muy fuerte. Este jueves un panel de expertos independientes se reunirá para determinar si dar luz verde o no a la vacuna de la farmacéutica moderna. Randy Serrano, Telemundo.